46 millones de euros del remanente de tesorería del Ayuntamiento de Burgos al cierre del pasado ejercicio. El equipo de gobierno da por cerrado el plan económico financiero, subraya que cuenta con una liquidez de 56 millones de euros. De aquellos 2,5 millones que no daban para casi nada a la hora de poder abonar las facturas certificaciones, hoy hay una liquidez importante que permite afrontar los gastos sin ningún tipo de problema. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y desde hoy Burgos cuenta con una ronda interior. Esta mañana se ha inaugurado el último tramo que conecta el Hospital del Rey y la avenida Valentín Niño. Las obras han finalizado antes de lo previsto. Y vuelve el foro de empleo de la Universidad de Burgos. 115 empresas se darán cita en el foro de evolución. Estudiantes, graduados y demandantes de empleo tendrán la oportunidad de presentarse ante responsables de recursos humanos de diferentes sectores. Lo que pretendemos es alinear los objetivos y los esfuerzos de las empresas y de la universidad en la retención de ese talento. El teatro principal de Burgos será la imagen del cupón de la ONCE del próximo domingo. 5 millones y medio de boletos se distribuirán por toda España con una fotografía de este emblemático edificio isabelino que fue inaugurado en 1858. En deportes, el norteamericano Dominic Sutton continúa rompiendo moldes con el San Pablo. Contra los interrogantes en torno a su envergadura, el búfalo de Carolina del Norte se ha metido al Coliseum en el bolsillo. Y en el tiempo, mañana continuarán los cielos nubosos con algunas lluvias en el norte de la provincia. En el resto, cielos poco nubosos o despejados con subida de las temperaturas. Ascenso que continuará el fin de semana. El Ayuntamiento de Burgos cerró 2018 con 46 millones de euros de remanentes de tesorería. El equipo de gobierno da por cerrado el plan económico financiero y subraya que cuenta con una liquidez de 56 millones de euros que alejan los graves problemas que tenían las arcas municipales en 2011. 2018 se cerró con 46 millones de euros de remanentes en las arcas del Ayuntamiento de Burgos. Una parte de 15 millones se van a incorporar al presupuesto en abril. 5 millones serán para pagar facturas pendientes, otros 6 millones y medio para inversiones sostenibles y otra partida, aún sin cuantificar, para subvenciones. Aprobar la oportuna modificación de ese capítulo 4 de subvenciones y que la totalidad de grupos, de asociaciones, de entidades de la ciudad puedan tener las aportaciones económicas comprometidas. El equipo de gobierno ha sacado pecho de gestión económica. La deuda se ha reducido en 37 millones y medio de euros y han subido los ingresos. Y si nos remetimos al año 2011, es decir, que ha aumentado casi un 64% los ingresos. Lejos quedan las penurias económicas de la crisis, cuando no había liquidez suficiente para hacer frente a los gastos de luz, calefacción o al pago a proveedores. Sí, es verdad que había muchos compromisos económicos adquiridos que nos habían podido atender por una falta de recursos económicos. Es decir, eso es lo que efectivamente en aquel segundo semestre del año 2011 nos encontramos el equipo de gobierno. También se da por cerrado el plan económico financiero que supuso la tutela de las cuentas municipales por la Junta de Castilla y León. Nosotros en el plan económico financiero, el plan económico financiero, eso es otro de los elementos que se traducen aquí, a 31 de diciembre hemos cumplido a rajatabla el plan económico financiero. El año pasado se terminaron de pagar las obras del Fórum y las expropiaciones de Villalonquejar. Mañana Daniel de la Rosa presentará oficialmente la candidatura socialista al Ayuntamiento de Burgos. Una lista en la que no estará el concejal Antonio Fernández Santos. Según ha publicado esta mañana Diario de Burgos en su cuenta de Twitter, Fernández Santos ya ha comunicado su decisión al candidato socialista. Las razones parecen ser de índole personal. Y hoy arrancan las votaciones a las primarias abiertas de Imagina Burgos. Alrededor de 600 personas podrán votar hasta el próximo 15 de marzo. La lista la conforman las 17 personas, 8 mujeres y 9 hombres que han sido avaladas por los inscritos. Se podrá votar por internet y de manera presencial. Para ello se habilitarán mesas en la oficina de Imagina, en el edificio de sindicatos y en la asociación Todos Unidos en Gamonal. El mismo día que se cierra la votación se presentará la candidatura. Y esta mañana se ha inaugurado el último tramo de la ronda interior de la ciudad que conecta el Hospital del Rey y la avenida Valentín Niño. La finalización de las obras estaba prevista para finales de marzo, pero la ausencia de lluvias las últimas semanas, Carla Martín, ha permitido adelantar la apertura. Desde hace unos minutos los vehículos pueden desplazarse por la ciudad de manera circular. Con la apertura de estos últimos 350 metros que faltaban por concluir, se cierra la ronda interior que conecta las zonas norte y sur de la ciudad. Las obras finalizan antes de lo previsto gracias a la climatología de las últimas semanas. Desde el año 2005 se han empleado 100 millones de euros repartidos en 13 fases. Los tramos de mayor inversión fueron los de la estación y los puentes de Capiscol. 19 millones para cada una de las dos fases. A partir de hoy se espera que circulen por aquí unos 10.000 vehículos diarios. El juzgado de lo penal ha absuelto a los dos acusados por el accidente en la presa de Castro Vido. Estima que el paso de la cuba de hormigón por encima de los operarios era inevitable. Además, según publica Diario de Burgos, el sistema de transporte disponía de certificado de calidad. En el accidente ocurrido en 2011 fallecieron cuatro empleados y otros dos resultaron heridos una vez. Y novedades en la polémica por la suspensión de la caza en Castilla y León. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha paralizado la orden anual de caza como respuesta a otro recurso presentado en su momento por el partido animalista PACMA que estaba pendiente de resolución. A efectos prácticos, esto significa que también queda prohibido capturar las especies que hasta ahora estaban exentas como conejos, jabalís o cabras monteses. No se puede cazar nada en Castilla y León. La ampliación del permiso de paternidad no entrará en vigor hasta el 1 de abril. El Boletín Oficial del Estado ha publicado hoy el decreto ley, pero los padres no podrán disfrutarlo hasta dentro de tres semanas. El texto amplía el permiso de paternidad a ocho semanas para los nacimientos que se produzcan este año. Aumentará a 12 semanas en 2020 y a 16 semanas en 2021. Se alcanzará así la equiparación total con el permiso de maternidad. Y 115 empresas se darán cita en el Foro de Evolución dentro del Foro de Empleo de la Universidad de Burgos. Estudiantes, graduados y demandantes de empleo en general tendrán la oportunidad de presentarse ante responsables de recursos humanos de todos los sectores. La Universidad de Burgos vuelve a poner a disposición de los demandantes de empleo un encuentro con responsables de recursos humanos de empresas industriales, tecnológicas, educativas o sanitarias con el objetivo de retener el talento burgales. Como línea estratégica de nuestra universidad para conseguir esa retención del talento y para conseguir que nuestros mejores alumnos tengan la oportunidad de desarrollar sus experiencias profesionales en las empresas burgalesas. La feria de empleo del día 13 será el evento principal, pero hasta el 9 de abril habrá también actividades diseñadas para fomentar el espíritu emprendedor o de formación en competencias profesionales. El año pasado, gracias a esta actividad, cuatro personas pudieron realizar una entrevista de trabajo y cuatro personas están trabajando hoy en día en esas empresas. La primera actividad tendrá lugar esta tarde en la Escuela de Relaciones Laborales, donde los demandantes conocerán los criterios de selección y los perfiles más demandados por las empresas. Queremos que las empresas nos ayuden a formar a nuestros estudiantes titulados demandantes de empleo en cuáles son los procesos de selección que llevan a cabo, cómo poder enfrentarse a esas entrevistas de trabajo o a esos Assetment Center. Unos consejos que han abierto las puertas de muchas empresas. El teatro principal de Burgos será la imagen del cupón de la ONCE del próximo domingo. Cinco millones y medio de boletos se distribuirán por toda España con una fotografía de este emblemático edificio isabelino que fue inaugurado en 1858. La iniciativa se enmarca dentro de la colección Ciudades a Escena. La organización de ciegos anuncia que no será el único boleto que dedicara este año a Burgos, ciudad en la que nació la ONCE y en la que el año pasado incrementó sus ventas. Yo creo que Burgos en ese sentido es una ciudad que responde, ha respondido siempre muy bien. Las ventas de la ONCE el año pasado en Burgos han crecido, lo cual es importante porque nos permite contratar más gente. Hemos contratado, hemos hecho el año pasado 26 contratos nuevos en esta provincia solo para trabajar en la ONCE, lo cual para nosotros es muy importante porque como bien saben la mayor parte del empleo que genera la ONCE es para personas con discapacidad. La bodega Tierra Aranda ha presentado hoy sus visitas enoturísticas. Se trata de un recorrido por todo el proceso de producción del vino. La elaboración se muestra a la par que las instalaciones de la histórica bodega que nació en 1956. Las visitas se fijarán todos los sábados y se podrán concertar cualquier día de la semana para grupos de más de seis personas. El Ayuntamiento de Aranda ha mostrado su apoyo a las iniciativas enoturísticas. El Consejo Regulador también ha reconocido el potencial de un sector que está por explotar. Yo creo que lo tenemos todavía en mantillas y que tanto recorrido tiene por delante como es ese producto nuevo que es el enoturismo, la visita a nuestras bodegas y que es tan importante que la gente se acerque a ellas, se entre en ellas, las conozca, conozca el vino, conozca realmente el trabajo. Y seguimos hablando de vino porque el curso de sumiller profesional de la Cámara de Comercio de Burgos nació como una iniciativa demandada por los hosteleros. Ya han pasado por él un centenar de alumnos que han aprendido a desenvolverse en este arte y en el negocio del vino. Tres pasos básicos son los que hacen falta para ser un buen sumiller. El primero es no tener miedo al conocimiento sobre vinos de otros países. Tener en cuenta lo que es Austria, Alemania, Alsacia, ahí estamos tocando también Francia, lo que son los Balcanes, hay cosas de los Balcanes que hay cosas muy interesantes. Nos centramos en dos o tres denominaciones de origen y en realidad lo que tenemos que conocer es un poquitín más y tenemos que hacer un vino del mes y probar vinos de diferentes denominaciones, que sí que tenemos lo nuestro y tenemos que venderlo, pero creo que es bueno que el cliente conozca un poquitín todo para que aprenda también. El segundo, disponer de una buena libreta. No puedes tener tanta memoria para por lo menos identificar varios tipos de vinos. Es importante tener un librito y ir tomando sus notas cuando se cató el vino. Y por último, tiene que saber vender y demostrar sensibilidad con el cliente. Está delante de una persona que sabe que le puede ayudar, que le puede informar, que le puede educar y el sumiller tiene que ser el primero a tirar en este sentido. Pero estos profesionales no solo catan vino. Desde destilados hasta morcilla, hasta cervezas, o sea, todo lo que realmente está vinculado al sector alimentación, vinculado a hostelería. Hemos estado aprendiendo cómo se hacen los vinos, procesos, variedades de uvas, distintas denominaciones de origen. Así lo han hecho ya los más de 100 alumnos que han pasado por este curso para ser un sumiller profesional. El norteamericano Dominic Satton continúa rompiendo moldes con el San Pablo Burgos. Contra los interrogantes en torno a su envergadura e imponiéndose incluso sobre la alargada sombra de Dion Thompson, el búfalo de Carolina del Norte se ha metido al Coliseum en el bolsillo. Desde que aterrizó en Burgos, la bestia norteamericana Dominic Satton no ha parado de bordarlo sobre la pista. 27 puntos y 9 rebotes de media en 3 participaciones. Una barbaridad. Son la mejor carta de presentación para un jugador de energía arrolladora que se ha echado el equipo a la espalda. Con él, el San Pablo cuenta todos sus partidos por victorias. Cuando fiché, muchas personas tenían dudas sobre mi altura, sobre lo que podía hacer después de la marcha de un jugador como Dion. Sabía lo que querían de mí, sabía de mis cualidades y de lo que podía lograr. Pero todavía no había tenido la oportunidad de demostrarlo. Tenía claro que una vez pudiera demostrarlo, todos disfrutarían viéndome jugar y empezarían a respetar lo que hago. Sin embargo, no siempre imaginó convertirse en lo que es hoy, un astro del baloncesto. Por la cabeza del pequeño Dominic pasaba otra cosa. Ciertamente soñaba con ser jugador de fútbol americano. En realidad nunca me vi a mí mismo jugando al baloncesto de manera profesional, en la NBA ni nada parecido. Pero cuando empecé el instituto pegué un estirón increíble. Crecí como desde el 1,80 hasta el metro 94. Simplemente crecí y me di cuenta de que el baloncesto era una de las cosas que quería hacer. Talento, potencia y músculo. El San Pablo ya tiene nuevo ídolo. En fútbol, el mirandés es finalista de la Copa Federación. Los rojillos empataron a uno en Socuellamos y disputarán la final ante el Cornellá a doble partido. El primero de ellos en Andúa. El mirandés superó con relativa comodidad la vuelta de las semifinales de la Copa Federación en el Paquito Jiménez de Socuellamos. Los manchegos apretaron desde los primeros minutos intentando hacer valer las dimensiones y la superficie del terreno de juego. Llegaron a perforar el marco de Guillermo, pero el colegiado anuló el tanto de Mejías. En la segunda parte, los de Borja Jiménez abrieron el marcador en el minuto 65. Un error en la salida de pelota de la zaga Socuellamina permitía el robo en la frontal y la asistencia para Claudio Medina, que batía al meta Diego Nieves. Posteriormente, el canterano Lucas y Janis pudieron incrementar la renta, pero ambos se encontraron con el portero. Con la eliminatoria perdida, los locales buscaron al menos no ceder en casa y lo consiguieron en el minuto 92 con el tanto de Juanma Acevedo. El Cornellá será el rival de los rojillos en una final que se jugará a doble partido y tendrá su primera velada en Andúa. Y el Burgo se ha ejercitado en el plantío para preparar la dura salida al campo del Pontevedra. La única ausencia en la sesión ha sido la de Aitor Aldalur por una gastroenteritis. El Ipuzcuano aún arrastra problemas en su rodilla tras lesionarse en el campo del Coruso y será casi segura Bajaba para jugar en Pasarón. El ánimo en el vestuario ha crecido después de derrotar al rápido de Bouza. Si se tiene claro que si se consigue mantener la línea de ese partido, el equipo puede salir de la situación en la que se encuentra. Nos quitamos yo creo una situación que era peligrosa, ahora sigue siendo peligrosa, pero menos. Pero vuelvo a repetir, estamos responsabilizados con que la situación es compleja, con que seguramente hay que al final o a ver semanas en las que entremos salgamos. Pero si mantenemos lo que el equipo está poniendo yo creo desde enero hacia acá, yo creo que vamos a seguir en la media de puntos que llevamos en la segunda vuelta y al final vamos a conseguir el objetivo. El círculo Big Mat vuelve a vestirse de corto. Los burgaleses recibirán en casa a un coloso que no puede fallar. El tafatrans vulcanizados Ruiz del ex verde y blanco Jesús Preciado. Después de un nuevo parón, el círculo Big Mat inicia a un tramo complicado de calendario. Los burgaleses se medirán en las próximas jornadas a varios de los equipos de la parte alta de la clasificación. Los verdes y blancos asumen la dificultad, pero confían en poder aprovechar la necesidad que tienen esos oponentes de sumar para seguir arriba. El tafatrans, Inseque, luego vendrá el Alcira, equipos que están exigidos por los resultados y un poco hay que jugar con eso. En el momento en el que en el partido les ves que no les va bien, pues lanzarte al cuello digamos, aprovechar sus dudas. El primero de esos envites es ante el tafatrans vulcanizados Ruiz. Los navarros están segundos a siete puntos del líder, el Alcira Nítida. Se han desinflado en las últimas semanas, pero siguen contando con una plantilla de calidad. Es un equipo desde luego muy fuerte, con jugadores incluso de ex primera división o que han estado jugando fuera. En el conjunto de Tafa ya milita un viejo conocido. Jesús Preciado defendía la camiseta burgalesa hasta el curso pasado y ha dado más calidad al juego de los forales. Un goleador nato, un hombre de gol, que además sabe defenderse en otras situaciones. Entonces, si era un equipo que ya tenía mucho potencial porque tiene buenos creadores de juego, encima ha incorporado a finalizadores, como te decía Jesús, incluso ahora ha incorporado a otro pivot muy goleador. La pelota volverá a rodar en el pabellón círculo el sábado a partir de las seis y media de la tarde. Una semana más a la Universidad de Burgos Colina, Klenic le toca remar contra corriente. Tras tener que jugar ante el Brak en una fecha inesperada, mañana toca afrontar con muchos jugadores tocados el amistoso ante un conjunto belga. En Universidad de Burgos Colina, Klenic vuelve a tener una semana con los planes ligeramente trastocados. El partido ante el Brak ha dejado a muchos jugadores tocados físicamente por todo el esfuerzo desplegado en el campo de San Amaro. Sobre todo cuando juegas con un porcentaje muy alto defensivo, pues al final el desgaste físico es importante. Y por eso, pues bueno, sí, tenemos bastantes jugadores tocados y bueno, pues la verdad que nos ha pasado factura estos dos partidos. En estas circunstancias, el amistoso de mañana viernes ante el Dendermont no viene en el mejor momento para los universitarios. Lo teníamos fijado quizás en la planificación que hacemos anual, pues nos venía muy bien porque teníamos una semana de descanso previa. Pues no ha sido así por el motivo de jugar el aplazado contra el Brak, así que nos le jugamos ahora de seguido, ¿no? Pero bueno, aún así luego tenemos la siguiente semana de descanso que bueno, ahí es cuando comenzaremos a descansar. El parón llegará con los universitarios colocados cerca del playoff. Un punto les separa de San Bojana y dos del Barcelona, dos rivales con los que se verán las caras en breves fechas. Seguimos con esa fijación, queremos meternos, queremos ganar todos los partidos que nos quedan a partir de ahora. Los cuatro partidos siguientes o cinco que nos quedan hasta el final, pues queremos intentar sacar lo más positivo posible. Y nosotros vamos a esa lucha. La próxima semana los burgaleses gozarán de unas merecidas vacaciones. La Vuelta Ciclista Burgos ya tiene nueva imagen de marca, combina las siglas UVB en varios tonos de morado evocando la bandera de la provincia y con formas que quieren recordar elementos ciclistas como la serpiente multicolor o una bicicleta de contrarreloj. El nuevo logo no hará distinción de género y se estrenará en la próxima edición de la Vuelta Femenina. Esta prueba se disputará entre los días 16 y 19 de mayo, constará de cuatro etapas para la categoría élite y dos para cadetes junior y sub-23 nacionales. Además, estará en el calendario oficial de carreras de la UCI. Este año la noticia es que la UCI nos ha incorporado en el calendario internacional. Somos nada más y nada menos que la primera vuelta femenina de España que está en el calendario internacional. Y eso nos motiva, evidentemente, a seguir creciendo. Así nos despedimos. Más noticias a partir de las nueve de la noche con Rafa Rioja. Les dejamos ahora con la previsión del tiempo. Gracias por su confianza. Feliz tarde. Adiós. En la imagen del Meteosá de hoy, vemos claramente como los cielos ya estaban poco nubosos en el Mediterráneo tras el paso del frente durante la pasada madrugada. Y como otro nuevo frente, pero esta vez menos activo y menos intenso que el de ayer, que dejó rachas de viento muy fuertes, iba entrando por las costas de Galicia. Dicho frente, ya mañana será una línea de inestabilidad, un frente deshecho que estará en Francia. Y las altas presiones, el anticiclón situado al oeste de la península ibérica, empieza a meterse hacia nuestro país en forma de cuña. Así que en este viernes 8 de marzo ya el tiempo comenzará a ser más estable. Todavía en el Cantábrico por la mañana especialmente habrá nubes y lluvias, pero las nubes según avanza el día irán dando paso a claros y los vientos irán amainando, además de las temperaturas que irán subiendo. Concretando para nuestra provincia en este viernes 8 de marzo. En el norte por la mañana todavía algunas nubes y algunas lovindas o chubascos de madrugada y a primeras horas, que irán remitiendo para quedar ya a partir del mediodía por la tarde sin lluvias y con cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas suben, ya las máximas sobre 12-14 grados, pero las mínimas serán bajas, frías al amanecer, entre 0 y 2. Por el este también cielos nubosos, de madrugada y por la mañana algunas lovindas y chubascos que irán remitiendo según avanza el día. Por la tarde quedará poco nuboso despejado, sin riesgo de lluvias y temperaturas que suben con respecto a hoy, máximas de 13 grados, mínimas de 1 y 0. Centro-oeste y noroeste, todavía por el centro algunas nubes por la mañana, quizás algunas lovindas de madrugada, pero la tendencia será que a partir del mediodía los cielos vayan quedando poco nubosos con temperaturas que suben al amainar el viento. Las máximas ya sobre 13-14 grados y mínimas entre 0 y 1 bajo 0. Y por el sur temperaturas bajas al amanecer, entre 1 y 2 grados, y luego cielos poco nubosos, desapareciendo las nubes según avanza el día, con máximas de 12 a 14 grados. En la sierra, nuboso, con lluvias de madrugada, chubascos que luego irán desapareciendo según avanza el día. Suben las temperaturas máximas de 11 grados, mínimas de 0. En Burgos mañana tendremos nubes por la mañana que irán desapareciendo según avanza el día. Por la tarde los cielos quedarán poco nubosos. Las temperaturas suben al amainar el viento, máximas de 13-14 grados. Y seguirán subiendo las temperaturas en las jornadas del sábado y el domingo. Luego regresa el ambiente primaveral, con cielos poco nubosos, aunque el domingo por la tarde sí, tendremos un aumento de nubosidad. Y el lunes ambiente agradable también, pero ya con descenso de temperaturas diurnas.